Hola amigo, después del encuentro con las jóvenes religiosas del que hablábamos ayer, Benedicto XVI tuvo un encuentro en la mañana del viernes 19 de agosto con jóvenes profesores de las universidades españolas en la capilla del monasterio del Escorial. El Papa compartió con ellos su vivencia de profesor y les dijo que a veces se piensa que la misión de un profesor universitario es exclusivamente la de formar profesionales competentes y eficaces que satisfagan la demanda laboral en cada preciso momento, pues la sociedad tiene una visión utilitarista de la educación. Sin embargo, continúo explicando el Santo Padre, la universidad ha sido y está llamada a ser siempre la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. La universidad encarna un ideal que no debe desvirtuarse por ideologías cerradas al diálogo racional y es ahí donde está la importancia y vital misión de los profesores. El pontífice les dijo a este grupo de profesores que son ellos quienes tienen el honor y la responsabilidad de transmitir ese ideal universitario, un ideal que en su momento ellos recibieron de sus mayores, humildes seguidores del Evangelio y que ahora deben ser continuadores en una historia bien distinta de la suya, pero en la que las cuestiones esenciales del ser humano siguen reclamando nuestra atención e impulsándonos hacia adelante. Y el modo de hacerlo, añadió el Santo Padre, no solo es enseñarlo, sino vivirlo y encarnarlo como el logo se encarnó para poner su morada entre nosotros. Además, Benedicto XVI les dijo en su mensaje que hoy día los jóvenes necesitan auténticos maestros, personas abiertas a la verdad total en las diferentes ramas del saber, que sepan escuchar y vivir en su propio interior ese diálogo interdisciplinar, personas convencidas de avanzar en el camino hacia la verdad. Por eso los animó a no perder nunca dicha sensibilidad e ilusión por la verdad, a no olvidar que la enseñanza no es una escuelta comunicación de contenidos, sino una formación de jóvenes a quienes han de comprender y querer, siendo para ellos estímulo y fortaleza. Y con este deseo de Benedicto XVI a todos los profesores, me despido de ti hasta mañana. Aquí nos vemos.